La estrella de Hollywood, Will Smith, en compañía del cantante Marc Anthony, vistieron la camiseta de la selección colombiana mientras disfrutaban del partido entre Uruguay y Colombia. El motivo de la visita de los artistas al país se debía a los conciertos del cantante Niva Gay Neiva, en los cuales el actor acompaña a su amigo. En redes sociales los artistas también se pronunciaron. La artista de pop, Rihanna, se refirió al mejor jugador de la primera fase del Mundial, James Rodríguez. Excelente juego. Rodríguez, él es solo un niño. Juanes, el artista paisa, también felicitó al seleccionado colombiano. Grande Colombia, histórico, gracias selección. La pasión por la tricolor comienza a expandirse. Más artistas desean que el viernes contra Brasil se siga haciendo buen fútbol, como hasta ahora.